Música Liceo Europeo ha pensado en todos aquellos que quieran disfrutar de un buen plan este verano ofreciendo los cursos Day Camp School & Sport 2012. Estos cursos son de inmersión total en lengua inglesa, desde principiantes hasta niveles muy avanzados y están abiertos a todos los niños y jóvenes que busquen un plan diferente en julio, sean o no alumnos del Liceo Europeo. Day Camp School & Sport está dirigido a niños de entre 3 y 18 años. Cuenta con una programación completamente flexible y adaptada a cada uno de ellos, con grupos de trabajo reducidos en los que se divertirán aprendiendo. Actividades lúdicas, estudio, deporte, talleres o incluso profundizar conocimientos de algunas asignaturas o prepararse exámenes específicos de la Universidad de Cambridge o del Instituto Francés, son algunas de las numerosas posibilidades que ofrece este curso tan completo. Venga a conocernos y no te lo pierdas. Música 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 Música